La nueva audiencia extra proceso en el Ministerio de Trabajo con el Gremio Médico de la Seguridad Social y los representantes de salud para el efecto, empleadores y trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo acompaña este proceso como facilitadores en esta mesa de diálogo. Esperemos que el día de hoy, miércoles 28 de mayo, tengamos buenas nuevas. Finalmente llega a su fin este diálogo incesante que hemos sostenido entre ambos sectores con los mediadores del Ministerio de Trabajo. Solamente hay un punto en que se debe consensuar entre ambas partes y esperemos que finalmente, levantada la huelga que por fe, espero, se dé el día de hoy de la Seguridad Social, de los médicos de salud a nivel nacional, haya un plan de contingencia que nos garantice que nos vamos a nivelar en las atenciones médicas de los pacientes vía consultorios, de las operaciones y del tratamiento sobre todo de aquellas enfermedades tan complejas como el cáncer, que le permita al asegurado finalmente restituir su estado de salud. O sea, las dos cosas tienen que ser ciertas. No solamente el levantamiento de la huelga médica, sino también la garantía de que se normalizará el servicio de salud a nivel nacional.